Un tema central es el acceso a la educación. Si realmente queremos tener un futuro más sustentable, más justo, tanto social como ambiental, como económicamente, es fundamental que todos tengamos acceso a la educación, en particular a educación de calidad. ¿Esto qué quiere decir desde la perspectiva de la parte ambiental? Para entender la problemática ambiental, es fundamental que todos podamos entender las diferentes aristas que convergen en un problema ambiental. Hay aspectos ecológicos en donde es importante sostener la biodiversidad o el funcionamiento de los ecosistemas. Hay aspectos sociales en donde es importante que todos tengan igual acceso a los recursos que ofrecen los ecosistemas, igual acceso a las ganancias y a los costos asociados a estos. Por otro lado, es importante que todos tengan igual acceso a los recursos, a las ganancias económicas. Entonces, para esto es necesario una educación de calidad que nos permita entender las diferentes visiones de las diferentes disciplinas, pero además necesitamos poder entender las visiones de los distintos actores, en donde distintos actores tienen prioridades distintas y necesitamos estar educados en herramientas que nos permitan conciliar las necesidades de todos esos actores para en conjunto poder construir la sustentabilidad.